Hola a todos desde MyFeedRoom. Como podéis comprobar, nueva llegada de plantas y troncos plantados. Esta vez no hemos vuelto locos, es un pedido. Aunque veáis solo tres cajas, aquí hay plantas para plantar Málaga entera y media España. Voy abriendo alguna a ver qué nos viene. Luego me vais a dejar que haga un poco de orden porque si no va a ser imposible poderos mostrar todo bien. Aquí tenemos Hidrocotiles, Higrofila, Linnophila, Microsorum. Voy a sacar las cajas de la mesa y os voy mostrando. Ya tenemos la primera cajita que antes hemos abierto dispuesta para enseñar lo que hay dentro. Tenemos ahí como dije Hidrocotiles, tripartita, tenemos alternantera, tenemos Higrofila, tenemos Microsorum, tenemos alternantera lilacina, tenemos anubia bonsai, volvitis, crustocorines. Metenle mano a la segunda cajita. A ver qué tenemos dentro. Estábamos antes de cortar abriendo la cajita esta. Estáis anchiosos con el pedido de planta y estáis llamando a ver si han llegado, han llegado, han llegado. Estamos en ello, ¿vale? Continuamos. Aquí tenemos vallita de Lilaeosis que viene en una porción buena. La pongo aquí este ladito para dejarme espacio, ¿vale? Y aquí tenemos... ¡Oh, vaya Microsorum más bonito! ¡Ole ahí! Bromelia bonita. Más Bromelia. ¡Qué bonito, de verdad! ¡Vamos allá! Estas anubias parteri espectaculares. Uno equinodorus legeri, que ya ni para qué contaros. Mira, plantita para paludario. Dracaena marginata. Anubia nana golden. La nubia nana. Nana mini. ¡Oh, vaya troncaco! ¡Uf! Última cajita. Aquí tienen que venir el resto de troncos plantados y algún blister más de planta. Y vamos, voy a sacarlo todo porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y os voy mostrando ya una por una, que es lo interesante. Voy a mostraros, aunque sea de este blister pequeñito, el lilaeosis. Fijaos qué bonitas las mallitas. Vienen con un grosor de hoja muy bonito y vienen bastante tupidos. Ahí está. Dejadme que haga hueco, ¿vale? Es que hay tanto que me tengo que ir haciendo espacio conforme voy abriendo, ¿vale? Aquí tenemos nufar japónica, un tipo de nufar para estanque o acuarios que tengamos destapado, que tengan bastante altura y tengan bastante superficie. Fijaos qué bonito. Esto en cuanto coja un poquito de luz y un poquito de agua, se abre y se muestra bastante mejor, que viene un poco así aplastadillo del transporte, como es normal. También hemos recibido musguitos. Tenemos flame y también tenemos tarrinitas de java. El java ya lo conocéis todo. El flame también. Son mugos sencillos que no pueden faltar en cualquier tronquito plantado o acuario nano que tengamos con peces pequeños, con gambitas. Pues vamos al turrón, como se suele decir, y empezamos a mostrar las plantitas de los blister. Aquí tenéis volvitis heteroclita, un helechito súper bonito para emergido y sumergido. Anubias bonsai, preciosas. Fijaos, vienen súper súper tupidas. Aquí tenemos criptocorines becchetti, también están súper bonitas. Y criptocorines parva, también muy bonitas. Planta que a mí me gusta mucho. Tenemos aquí... Microsorum, Elex Natura o Windelow. ¡Qué bonito viene! Fijaos qué altura tiene, precioso. Aquí tenemos... Ninfoides Taiwán. Fijaos qué cosa más bonita de hoja. Planta delicadita por la parte delantera, muy bonito. Hidrocotil es tripartita. También viene preciosa. Aquí tenemos... Lanajas. ¿Sabéis? Planta de crecimiento rápido y muy sencilla. Vale, Inneria tortifolia. Hacía bastante tiempo que no traíamos y, por petición popular, aquí está de nuevo. Aquí tenemos... Alternantera lilacina, que como está viniendo últimamente, viene con un tamaño espectacular. Y alguna nubia bonsai más. Ya la habéis visto antes, pero bueno, lo muestro. Aquí tenemos... ¡Guau! ¡Qué maravilla! Alternantera cecilis, súper roja. Muy, muy bonita. Cristocorine nebeli. También está espectacular. Y aquí tenemos... Hygrosfilas salicifolia, Narrowleaf. Y la Sempriterna ambulia. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta es la nueva? ¡Ah, no! Que hemos traído una especie nueva de buce. Esta es bucefalandra biblis, ya la conocéis, la hemos tenido otras veces. Hojita pequeñita, tono moradito, muy bonito. Aquí tenemos... Hygrosfilas angustifolia rubra. Otra que se ha vuelto una clásica de MyFit Run, porque es una planta muy agradecida y que tiene un aspecto muy bonito. ¡Continuamos! Tenemos aquí Idiotis albani. Otra planta que es una clásica ya de MyFit Run, muy facilita para la parte trasera y que tiene un color muy bonito. Fitonia roja, pero roja de verdad, ¿eh? Para estos wabi y montajes de paludario que estamos haciendo últimamente y que tanto os están gustando. Planta ideal. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Guau, qué bonita la genandra! Viene preciosa. A ver, ahí. Es espectacular. Aquí tenemos más ambulias. Que no falten nunca. Tenemos aquí Higrófila poliesperma, otra plantita súper sencilla de mantener y de crecimiento rápido. Esta es la buce nueva, ¿vale? Buce falandra Maya. Muy bonita. La verdad es que sí, que es muy chula. ¡Vaya! Fijaos cómo viene el Pogostemo, qué barbaridad. Está pidiendo sustrato ya, por favor. Y una poda ahí ya también, está largo. Aquí tenemos esta Eurogine Rubezen, que hacía mucho tiempo que no traíamos. Plantita para el plano delantero, muy bonito. Ya va quedando menos de blister. Tenemos valineria gigantea. Que viene también. Muy bonita. Y el último blister. Tenemos aquí primero rotalita. Rota las coloratas. Fijaos qué bonita. Todavía con la hojita de emergido. ¡Guau! Madre mía. Fijaos qué hidrocotile Bulgari. Madre mía. Parecen parasoles de la playa, ¿eh? Grande, grande. Preciosa. Ahora os vamos a mostrar las que vienen en bolsa, ¿vale? Quito esto de en medio y empezamos con esas. Vamos con estas plantitas, que ya sabéis, vienen en bolsa porque no podemos tenerla en blister por su tamaño. Mira. La que os enseñé antes en bolsa, que tenía ese color rojo espectacular. La cadena marginata. Fijaos, ¿eh? Esto para un paludario, un toque espectacular. Vamos a empezar con las anubias. Aquí tenemos anubias nana. Súper bonitas. Florecidas. ¡Qué espectáculo, ¿eh? Fijaos. Preciosas. Aquí tenemos anubia nana mini. También está bonita. No, lo siguiente. Ni una hojita fea, es que es tan preciosa. Aquí, anubia nana golden. Que a mí personalmente me gusta mucho, porque tiene un color un poco diferente. Para romper esa monotonía del verde tan clorofílico que tiene la anubia. Y vienen también espectaculares. Anubias barteri. Vamos, fijaos. ¿Qué? Vienen como. Pues preciosas, gigantes. Espectaculares. Y ahora, por aquí, ¿qué más tengo? El quinodoro blegeri, que también están espectaculares. Fijaos qué cosa más bonita, ¿eh? ¡Precioso! ¡Precioso! Este pedido de planta es espectacular de principio a fin, ¿eh? ¡Madre mía! Los microsolos lo que son. Por Dios, no salen ni de la bolsa. Fijaos. ¡Vamos! La selva en casa. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡No te caigas! Y vamos con los dos últimos chucherías que hemos traído de bromelia. Últimamente estamos trayendo para eso, para paludarios, para algún guabi un poquito más grande. Esta es la última que trajimos, que es la briseia. Muy bonita. Una florecita amarillenta, rojiza, anaranjada. Tiene ahí unos tonos muy interesantes. Y, por último, tenemos las neoregelias, que tienen esta flor tan, tan, tan particular. Está sin abrir todavía. Tiene esta estructura, que parece la cola de un pájaro. Súper chula. Bueno, tiene un poquito manchada de la turba, pero ahora que lavarlas un poquito, pues se caen. Fijaos qué bonita. Es que es súper chula. Pero no se quedan de pie. Vamos a comenzar con los tronquitos plantados. Hemos recibido en tres tamaños. Tamaño L, tamaño M y tamaño S. Tamaño L, 21,90 como siempre. El M, 19,90. Y el S, 16,90. Aquí, en la parte delantera, tenemos cuatro piezas que son de tamaño S. Tres con Anubia Barteri y una con Microsol Unteropo. Este de aquí son 25 centímetros. Este otro es un pelín más cortito, son 20. Este de aquí son 26. Y este es más planito. Y también son 25 centímetros. Todos tamaño S. 12, no, 16,90. 12,90 son los XS, que no hemos recibido ninguno en este pedido. Pero nos quedan algunos del anterior, ¿vale? Aquí tenemos el tamaño M. Son tres piecitas. Este aquí delante. Dos con Anubia Barteri y una con un Microsorum, que da la hora. El Microsorum, el tronquito, son 30. Este de la Barteri son 34. Y este es más larguito. Este son 40 centímetros. 19,90 la pieza, ¿ok? Tamaño M. Y vamos por los dos grandotes, que son una pasada de bonitos. Fijaos lo que es esto. Y fijaos esto, ¿eh? Que tiene aquí un brazo. Una forma de V. Precioso. Precioso. 21,90 la unidad. Fijaos que Microsorum, solamente el Microsorum, ya podría costar fácilmente 10 euros en cualquier tienda de por ahí. Este son 35 centímetros y este, bueno, como es un poco rara la forma, son 30 así y así. Son también casi 30, es casi cuadrada la medida. También 21,90 tiene su Anubia Barteri y el Microsorum y esta también tiene aquí su Anubia Barteri y el Microsorum. ¡Gracias! ¡Gracias! Como nos han llegado tanta cantidad de plantas, hemos tenido que repartirlas por toda la tienda. ¿Qué vamos a hacer? Os vamos a ir mostrando donde hemos ido poniendo las plantas para que veáis que no hay trampa ni cartón. Plantas para emergidos, las mantenemos en emergidos con la base sumergida en agua. Aquí tenéis las bromelias, la neoregelia, la briseia, la dracaena, tenemos también clorofitum de pedido anterior, tenemos también higrófila pinatífida en emergidos, justicia de alenda rusa, hemigrafi, la tan preciosa y colorada fitonia, o sea que tenemos el acuarito a tope de plantas hasta fuera del agua. Plantas por todos lados. Y aquí tenemos el escándalo de color. Fijaos qué preciosidad de alternantera Cecilie. Hay una que se está saliendo hasta del agua, que tiene una parte en emergido que nos quedó del pedido anterior y que se está poniendo preciosa, no lo siguiente, la parte que está fuera del agua es espectacular. Y el resto ya se irá poniendo derechita para arriba y se pondrá un acuario digno de ver. En estos acuaritos tenemos plantitas que son un poco más bajas de entrada, aunque luego vayan a ir creciendo. Tenemos las buces, tanto la biblis, que sí ya la hemos tenido en tienda antes, como la novedad que os mostramos, que era la bucefalandra maya. También podéis ver la rotala colorata, que poco a poco irá haciendo el virado a hoja de sumergido. Y aquí podéis ver, por lo menos, una pequeña parte de los troncos plantados que tenemos en esto que en tienda. Aquí están los más pequeñitos, XS, que están del pedido anterior, tamaño S, tamaño M y abajo, tamaño L y tamaño M. Una pequeña muestra, hay troncos en todos los acuarios de la tienda. Como podéis comprobar, tenemos un acuario que no hay un centímetro cuadrado sin Anubia. Están todas juntas, las bonsai, las nanamini, las nanagolden, las nanas, las barteri, también hay con guensi, heterófila. Tenemos un acuario repleto de Anubia. No sé, no he contado cuántas habrá, pero 60 fácilmente. Anubia, a Tutiplen. Y aquí tenemos el plantero, que como podéis comprobar, tampoco tiene un centímetro sin aprovechar. La parte trasera está de Quinodorus, que no cabe uno más. Los microsorum grandes, que son los Teropus, tenemos también el Ennatura, Najas, la valinería gigantea. Bueno, no me quiero repetir todo lo que habéis visto que hemos sacado en el pedido. Pues hemos introducido aquí toda la parte que no habéis visto con anterioridad en otros acuarios. Como habéis visto en el recorrido que hemos hecho por toda la tienda, porque tenemos plantas por toda la tienda, estamos a tope. Lo que no quiere decir que os podáis dormir, porque vuelan. Es que son plantas de gran calidad y ya están muchas comprometidas. Toda la mañana han estado llamando por teléfono. Esta tarde probablemente nos bombardeen con visitas a la tienda. Así que estaros atentos, se actualizará esto en la tienda online, así que hacer pedidos rápidos. Son precios súper económicos, son plantas de mucha calidad, casi todas por 3 euros. Los microsorum 4,50 con ese tamaño, si es que prácticamente podrían ser plantas madre y en cualquier sitio os podrían cobrar por ello 8, 9 o 10 euros. Y con las anubias 3 cuartos de lo mismo, así que no perdáis la oportunidad. También hay un montón de plantas para paludarios, para guabi, o sea que tenemos la tienda a tope de plantas. No hay excusa para no tener vuestro acuario o vuestro montaje verde o de todos los colores que queráis. Un saludo desde MyFit Room. ¡Gracias!